El entrenamiento se ha reanudado. El entrenamiento está en pausa. El entrenamiento se ha reanudado. 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 Ya has pasado la mitad. El entrenamiento se ha reanudado. 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 Se ha reanudado. El entrenamiento 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 se ha reanudado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.